El esquí nórdico de fondo es la modalidad más antigua, a la vez que más sencilla de aprender para empezar a deslizarse sobre la nieve. Por eso, el primer contacto de muchas escuelas a los deportes hibernales es con este deporte. Evidentemente, hay unas nociones técnicas básicas para poder desplazarse. Así, por ejemplo, si estamos en una pendiente y los esquís marchan atrás, ¿qué hay que hacer? La V. Más grande. ¿Sí o no? Sí. Y si el esquí se va de lado, ¿qué falta? ¿Canteo? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, bastones, cerca del cuerpo y detrás. No aquí ni aquí, que me voy para abajo. El primer día, bueno, vienen nerviosos y con mucha emoción. Entonces, bueno, les cuesta unos más, otros menos, pero creo que generalmente se les da bien. Sí. Vienen a divertirse y más con estos diazos. Perfecto. Y los bastones. No los pongo delante mía. ¿Qué? Los pongo detrás mía, ¿vale? El primer paso es, pues, cómo poner, explicarles un poco los esquís, cómo ponerse los esquís y, como al principio se caen muchas veces, pues, explicarles cómo se tienen que levantar del suelo. Casi todos los grupos que vienen aquí son de iniciación. Y eso, en una semana, pues, más o menos, les explicamos un poco las cosas básicas. Durante las primeras lecciones, algún profesor hace que todos los chicos se desplacen sin palos. A la hora de enseñar, los palos cogen malas costumbres y entonces los palos, si los quitamos desde el principio, luego cuando los cogen, van muy bien. Cogen más equilibrio. Es una forma, una manera de que aprendan. Para ellos es un poco tostón, pero luego lo agradecen. Otro de los puntos básicos que hay que saber es frenar. Nada, un poco la técnica de bajada, para que luego se puedan moverse por las diferentes pistas y que aprendan a bajar, si alguien se cae delante, a evitar un obstáculo, que ruge la velocidad. Pues, estamos en Larra del Agua, que es un centro de esquí nórdico, esquí de fondo. Estamos dentro del Valle de Roncal. Ahora, en este momento, estamos en el dominio esquiable del Ferial, en el que tenemos 10 kilómetros de pistas, pero nuestra estación abarca mucho más. De hecho, aparte del sector principal, llamado el Ferial, donde se encuentra el edificio de servicios, la estación de esquí nórdico Larra del Agua, dispone de cuatro sectores más, situados a lo largo de la carretera, que sube hasta la frontera con Francia. Todo ello da lugar a un dominio esquiable de más de 30 kilómetros. Estamos en la banda de protección de la Reserva Natural de Larra, con lo cual el valor medioambiental de esta zona es importantísimo. Ahora, tenemos niños participantes de la campaña de esquí de fondo escolar, que son de todos los colegios de Navarra. Vienen por tandas durante 14 semanas y pasan por nuestra zona alrededor de 5.000 niños. Pero, aparte de los niños, nosotros también trabajamos mucho el fin de semana. El principal cliente que tenemos, por supuesto, navarros, pero mucho guipuzcuano. La gente guipuzcuana es muy amante del esquí de fondo y no suele venir mucho a visitar. Durante nuestra visita coincidimos con un numeroso grupo de niños que forman parte de esta campaña institucional que lleva a cabo el gobierno de Navarra y que cubre el 50% de los costes, junto con la colaboración de las fundaciones Caja Navarra y Obras Social La Caixa. Este año celebramos ya la campaña número 35 y es una campaña escolar de esquí de fondo que se oferta a todos los centros escolares de Navarra y a centros también de educación especial. Viene todo tipo de centros, pueden ser públicos, concertados, privados, o sea que en eso la oferta es abierta para todo el que quiera participar. A parte del esquí de fondo también tenemos recorridos balizados para raquetas. La verdad que la raqueta está teniendo un boom importante. Es otra posibilidad de disfrutar de estos paisajes y parajes y cada vez se anima más gente a las raquetas. Aquí tenemos también servicio de restauración principalmente que da la posibilidad de que el esquiador tome su tenta en pie pero luego también tenemos restaurante, bar comedor. Tenemos también una sauna y vestuarios. El ferial da mucho juego porque tenemos un poco de todo, para niños es ideal porque tienes bastantes cuestas aparte de llanos para empezar y sí, yo creo que es un circuito que da mucho de sí, para todos los niveles. Bueno, estamos intentando hacer una cuña de frenada que luego lo desarrollamos para girar y eso. Entonces, esto es la primera maniobra, hay que saber frenar y eso primero. Y luego vamos a bajar, almorzar y seguir después, dar una vuelta por el circuito. Y estos chavales ya van pillando muy bien, para primer día van muy bien. Y luego la nieve ahora está más blanda y más fácil de hacerlo. La estancia de cada grupo escolar es de unos cinco días, donde no solo aprenden las técnicas básicas del esquí de fondo, sino también muchas otras cosas importantes a esta edad. Parece que el contacto con la naturaleza es una de las cosas más interesantes. Y luego todo el aspecto coordinativo que requiere esta técnica, sin duda les va a aportar muchísimo. Eso sin contar con la convivencia, con los días que pasan aquí, con el resto de las integraciones, con el resto de las escuelas. Yo creo que, bueno, la lista es larga. Y aquí haciendo la campaña de esquí, aprenden cuidarse a sí mismos, a sus amigos, la convivencia, el aguantar el frío, el sol un poco y conocer un medio distinto a la de la ciudad, por ejemplo. Todo ello hace que campañas como esta, dirigidas a los alumnos, se deberían llevar a cabo en muchos otros lugares de la geografía peninsular, tanto para fomentar el esquí de fondo, la convivencia y en general los valores sociales, así como para revitalizar e impulsar muchos valles de montaña, que sin estas actividades todavía estarían más abandonados. ¡Gracias!